Estamos con Jessy Ventura y mi pasión por la lucha libre. Una vez más en Puebla, ¿cómo te sientes? Me siento muy, muy, muy contento, la verdad, de regresar a Puebla. Creo que la gente me recibe siempre que vengo muy, muy bien. La verdad que es un gusto venir a Puebla cada vez que me programan. Feliz, feliz de regresar a Puebla. Una vez más, con la Linastía Taromara, ¿no? ¿Cómo te sentiste al lado de Asturiano y el rey de Puebla? La verdad, me siento muy, muy contento. La verdad, demostramos que aparte de ser un chobre exótico, también estamos como un espectáculo. Venimos a trabajar como hombre, porque es realmente lo que somos y realmente decisión de género. Creo que lo demostramos que aparte de exóticos, somos muy, muy, muy buenos luchadores. Al final te llevas el gran triunfo con tus compañeros, ¿no? Realmente, pues sí, me voy muy contento. Digo que vencía un gran rival. Difícil de vencer, pero bueno, creo que hoy ya demostré que también tengo mucha preparación y pues no voy a convertir como una persona que es novata. Bueno, al final, el mensaje para la afición de San Pablo que hoy estuvo acá presente, ¿no? Ok, pues la verdad que le mando mucho, mucho ganado a esta vuelta a la ciudad de San Pablo. La verdad, muy contento de estar de regresar pronto. Les saludo a la sensualidad y a su aventura. Y recuerden seguir a la página Mi Pasión por la Lucha Libre. Esto es la sensualidad de esa aventura aquí en Puebla. Gracias.